¡Suscríbete al canal! 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 cantidad de naranjas que yo podría consumir. Ahora, ¿qué sucede si yo decido hacerme un jugo de piña? Esto es muy común, no sé, en otros países, pero lo vamos a platicar, en México existen las juguerías y en las juguerías hay letras que dicen, jugo para diabético, ¿no? Y te dice ahí, toronja, naranja, piña, manzana, le ponen, a alguno le ponen hierbas, ajá, verdecitas, le ponen opal y aparentemente todo suena muy bien porque pues uno dice, oh, como que sí está muy saludable ese jugo, debería tomármelo. El problema radica en que cuántas frutas estamos tomando en un litro de naranja que nos venden en la juguería. Muchísimas, porque analice, le ponen una rebanada de piña, eso es una fruta, ¿verdad? Le ponen un opal, eso no es fruta, eso no nos haría daño, pero es algo que está ahí, ¿no? No aporta ni calorías, pero está súper padre. ¿Pero qué le ponen? Le ponen naranja, ajá, le ponen toronja, ajá, le ponen manzana. Todas esas frutas se suman al final y todas nos las hablemos en un popotito. Entonces, ¿cuántas frutas están ustedes consumiendo en un ratito? ¿Cuánto tiempo nos durará el jugo? ¿30 minutos? Ajá, muchísima fruta. Entonces, a veces estos jugos no son la mejor opción para los pacientes que viven con diabetes. Yo que les sugiero, pues si ustedes quieren comer fruta se vale, pero quizá lo ideal sería que comieran la manzana mordidas, porque hay una cosa maravillosa que hace el cerebro cuando nosotros mordemos los alimentos. Llegan señales del cerebro, llegan señales de todo el cuerpo al cerebro y el cerebro genera la sensación de saciedad. Ahí les va. Si ustedes deciden comer una manzana, que es algo saludable, es más, una naranja, sería el mejor de los ejemplos. Una naranja, la parte en la mitad donde le quitan toda la cáscara. Tiempo. Desde el momento en que ustedes empiezan a quitarle la cascarita a la naranja, ¿qué sucede? Empieza a liberar aroma. Entonces, ustedes van a oler la naranjita, va a llegar a su nariz, van a decir, ay, qué rico huele la naranja. ¿Y qué va a pasar? Esa señal va a llegar a su cerebro y les va a decir que se están preparando porque van a comer naranja. Entonces, su boquita empieza a salivar inmediatamente, su intestino empieza a trabajar, porque saben que va a recibir ese gajito de naranja y entonces, evidentemente lo que va a mandar es una señal a su cerebro de que ustedes ya están empezando a comer. Entonces, 30 minutos después de que ustedes empezaron a oler, a sentir el sabor y llegar al intestino, llega una señal al cerebro que dice, basta, ya estás satisfecho. Entonces, dice uno, con una naranja, con una manzana, así es. Nos podemos sentir satisfechos o por lo menos moderadamente satisfechos porque en nuestro cerebro llegó la señal de saciedad y esa señal llega 30 minutos después de que nosotros empezamos a oler, a disfrutar, a saborear los alimentos y cuando llegan al intestino, se empieza un proceso. Ajá. Eso está súper padre. Y qué mejor ejemplo les puedo dar que cuando vamos a un restaurante, no me van a dejar mentir, cuando vamos a un restaurante y el mesero muy amablemente nos trae la entrada rápido o la sopita, estamos felices. ¡Oh, qué buena atención, maravilloso! Pero si por alguna razón el mesero tarda en traernos la comida, ¿qué es lo que sucede? Nos ponemos, pero furiosos, ¿no? Pues ya nos trajo la entrada, ya nos trajo la sopa y nos enojamos con el mesero. ¿Por qué razón? Porque le decimos al mesero, ¿yo por qué me traes la comida? No, 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 gracias, yo ya no quiero. O sea, gracias, pero basta. No, ya no, ya ni me cabe. Ya me llené con lo que me ofreciste, con la sopa y con la entrada. ¿Por qué nos llenamos con tanta prontitud? Vamos a llamarlo así, ¿no? Pues porque llegó la señal a nuestro cerebro. A partir de que llegamos al restaurante y nos sentamos en la mesa, ahí se empezaron a activar los olores. Llegaba nuestra nariz, empecé a agarrar un totopito y me lo comí con una salsita verde. Luego llega el intestino, se empieza a activar todo este proceso y llega la señal a saciedad. Entonces, esto es bien importante, por eso yo les digo, los jugos de frutas no son la mejor opción para un paciente que tiene diabetes, ni para un no diabético, ¿eh? Yo en lo personal les digo, híjole, yo no tomo jugos, sí me gustan, no los voy a engañar, me encantan, me encantan, pero no son la idea, no es lo ideal porque yo estoy consciente de cuánta azúcar estoy consumiendo en un solo momento. Entonces, eso es importante, ajá. Fíjense, aquí está, Genmax Line nos pone, ¿cuál es la mejor cantidad para un diabético y para un no diabético? Bueno, es que yo estoy de las que creo que no es conveniente tomar nada de jugo, o sea, un siendo diabético y no diabético. Yo en lo personal no soy partidaria de eso, digo, habrá médicos o nutriólogos que puedan estar, pues, no tan a favor, pero hay muchísimos que estoy segura de que sí lo están y que dicen, no, sí, lo mejor es no tomar refresco, digo, perdón, no tomar jugos, este, no, absoluto, ajá, mejor coman la fruta. Yo sé las que digo, bueno, si me voy a comer, me toca, quiero comer piña, pues, es de las que me gusta cortar la rodajita, la corto así, súper delgadita, rica, fresquecita, sabrosa y le pongo tajín, unas gotitas de limón y me sabe más rica, así, mmm, saborearla, que propiamente, este, hacerla, machacarla y hacerla jugo, porque sé que la cantidad de jugo que estoy tomando, la cantidad de azúcar que estoy tomando en un jugo, pues, la verdad, no es la mejor opción. Entonces, yo pienso eso. Ajá, María dice, hola, hola, gracias, doctora. Ah, mi querida María Luisa Martínez, Martínez, una pacientita hermosa que siempre está aquí al pendiente de los Facebook Live, muchísimas gracias, María, por estar aquí con nosotros. Senabio Moreno Bello, ay, de verdad, un encanto a mis pacientes porque siempre están aquí atentos en los Facebook Live, dándonos lindas manitas arriba, las adoro, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mi querido amigo Let, Mateo, miren, ahí está, ahí lo estoy viendo, pero no me ha escrito ni hola. Entonces, qué sinvergüenza de mi amigo Let, ¿verdad? Pero bueno, quiero gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias, espero que esta información les haya funcionado. Si tienen dudas, escríbanme en estos videos, les prometo que yo los leo, escríbanme, escríbanme, doctora, ¿de qué quieren que hable mañana? Mañana es el pregúntale a la doctora Meli, entonces aprovechen ahorita, escríbanme. Tengo un tema súper bonito que voy a desarrollar y que voy a platicarles que es el duelo. Lo voy a platicar, no voy a, no voy a, no lo creo que lo haga mañana, sí yo creo que lo voy a hacer primeramente Dios el lunes, ajá, o el domingo, no lo sé, pero vamos a platicar de un tema muy bonito que se va a llamar el duelo. El duelo de las personas, el duelo como lo vivimos, los pacientes que tenemos diabetes y los que no tenemos diabetes, porque hay cosas bien bonitas que no sabemos y cosas muy tristes también que debemos de saber, ajá, porque es un tema que de alguna manera nos repercuta a todos y a todos nos afecta. Entonces vamos a tomar este tema en cuenta más adelante. Hay, hay personas hermosas, Rosario Ventura, mi linda Rosario Ventura, ustedes la conocen bien, Rosario Ventura ha participado en nuestros Facebook Live, es una, es una paciente adorable, ha sido testimonio de todo lo que hacemos aquí en Food Medical Center y ella fue justamente la que me sugirió que al veramos este tema y le prometo, doña Rosario, le prometo, se lo juro de verdad que vamos a desarrollar este tema, lo vamos a desarrollar de la manera más profesional posible porque es un tema muy delicado, un tema que queremos platicar y quiero compartirlo con todos porque estoy segurísima que muchos hemos pasado por esta situación y hay diferentes tipos de duelo y nos afectan de diferente manera a todos. Entonces vamos a platicar ese tema más adelante. De cualquier manera yo les agradezco a todos que estén aquí, de verdad. Eva Escamilla Jaimes, anda por acá Eva, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias por tu manita arriba. De verdad, gracias a todos, gracias a todos. Los voy a ver el día de mañana en el Pregúntale a la Doctora Meli. Entonces, ¿qué les pido de favor? Escriban sus preguntas, escriban sus temas, escriban todo lo que quieran saber acerca de la diabetes para que yo las lea y las pueda disipar el día de mañana, ¿vale? Les agradezco mucho a todos, que Dios me los bendiga, me los cuide mucho y los veo el día de mañana. Bye!